Muy buenas tardes chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, mi garganta, me cago en la puta. Vamos a comentar el lanzamiento del capítulo número 19 de QE, que ya se va a acercar un triste momento a nuestro final, ya se queda poquito ya para QE, tío. Menos de un mes ya, menos de un mes. En fin, el capítulo número 18 de QE, el capítulo número 18, pues nada, se centró en el pasado de Mei, que vimos a Mei chiquita y a Rie chiquita, nada. Hermosísimas, nada. Rie ya tenía el ojo chunibío y era chunibío desde niña. Me encantó. Bueno, el capítulo empieza con Mei hablando con el director, interpretando a Francia, que tiene que poner un poquito más de tristeza, no sé qué. Lo que ya sabéis, Mei no expresa nada de los sentimientos y nada. Al final el director se acaba rindiendo y pues nada, luego Satori se acaba quejando de eso, pero bueno, acaba perdonando. Al día siguiente, como vemos aquí, Mei acaba enfermando. Digue la cuida y le dice que Mei está entrenando bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Después Satori le pide perdón, que te haces falta mucho, que eso. Y claro, Digue nos cuenta de que básicamente Mei siempre se enferma cuando queda un día antes de cosas importantes para ella. Se enferma un día antes y el día siguiente está bien, pero bueno, Dane diciendo que quiere un peluche con cabeza de melón, no sé por qué. Pero bueno, ya sabéis, Mio Chan 2.0, ¿qué queréis que os diga? Y nada, cuentan muchas cosas bonitas de Rie en Mei, básicamente, muy bonitas, que siempre que intentan darse la mano, le daban la estática, lo de la electricidad, o no sé cómo se llamaba, bueno, la electricidad, que le da la chispa de electricidad y dices, me cago en la puta. Pero bueno, que eso siempre ocurría, siempre que se unían más, como que de cierta manera era una conexión entre ellas. Me gusta un vínculo entre ellas, muy bonito. Y nada, siempre han estado ahí cuidándose la una y la otra, le juro. Fue muy bonito el capítulo, la verdad. No, no fue triste. Bueno, sí, de cierta manera fue triste porque nos cuenta a Mei de que su madre no estaba, cuidaba una mayordomo, usaba una dama de casas y tal. Y bueno, es triste porque vemos que Mei, por culpa de cierta manera, su madre que era famosa y que viajaba y tal, Mei no tuvo esos padres, ese efecto cariñoso en su familia. Por eso yo creo que ese fue el punto en el cual Mei no tiene los sentimientos y es más robot. Pero bueno, que no pasa nada, la queremos a Mei. Y sonrió, una cosita que sonrió. Dos momentos o así creo que el capítulo que sonrió, poquito, siempre la vemos ella y tal, sin expresar nada. Sonrió y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Pero bueno, nada, buen capítulo la verdad. Y nada, básicamente Mei en su mente dice, Rie es mi sol, es mi rayo de luz. Muy bonito, o sea, es que muy bonito la amistad, todos siempre diciendo, quiero estar con... O sea, Rie le pone pequeño. Quiero estar con Mei siempre y claro, Mei dice, yo también quiero estar con Rey siempre. Que seamos amigas. Muy bonito, tío, muy bonito, te lo juro. Muy bonito entre las dos. Hacen el debut, por cierto, las chicas, el debut de Idols, de Rabbids... ¿Cómo se llamaban? Rabbids... ¿Das Rabbids? Bueno, no sé. Uf, es verdad, bonito fanart. ¿Me veis? Aquí está chiquito. Quiero estar siempre con Mei. Nada, bonito. Luna Rabbids era eso, Luna Rabbids. La animación brutal. La canción de Luna Rabbids, brutal. Lo tengo nada más que decir. Fue increíble el potencial que tiene Luna Rabbids. Y, ojo, van dos de cuatro. Nos falta todavía el grupo de la subunit de Seiyus y la subunit de Radio para que se conviertan en Idols. Cuidadito. Cuidadito que se ven los potenciales. Nada más que decir que el capítulo fue bastante bonito. La amistad que tiene Mei y no sé, querida, y no sé, querida ríe. Muy bonito, la verdad. Aquí sale mejor la traducción, de hecho. Sale más lo que vimos la semana pasada que tampoco nos falta verlo. Pero bueno, ya lo resumió aquí bastante bien. Que lo pone lo de que, lo del proyecto Himmel y tal, nada. Lo que he leído la otra vez. Pero bueno, que es el río Mei. Que esa fue la cosa, ya está. Que las dos están muy novedidas. Justo cuando iba a hacer live, hace también un choque de electricidad entre Mei y Rie. Y otra vez el vínculo otra vez entre ellas. Nada, fue increíble. Y fue verdad la canción, es que te lo juro, fue increíble. A ver, el capítulo 19. Ay, no lo he traducido entero. Al revés, coño. Capítulo número 19. 3. Vicky no... ¿Cómo? Vicky no... Cobuta. No sé. Rie y sus amigos decidieron hacer un drama de recitación para niños mientras la agencia era apretada. La agencia era apretada. ¿Puede el drama de recitación llevarse a cabo de forma segura? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? A ver, tiene pinta, por lo que he visto en imagen del avance, tiene pinta que van a ser de la subjuni de teatro. Pero en principio estoy viendo mucho de Rie. Aquí vemos una Rie feliz, sonriendo falsamente. Veamos a esa Tori preocupada. Rie de caída. No está... Miochan 2.0, Alia Rin, alegre. Bueno, a veces siempre está alegre. Eh, Mei... Siempre está triste. Siempre no ha pasado nada. Imagino que estaba preocupado por Rie. Si ya estaba preocupado al revés. Al cabo de hoy fue Rie preocupada por Mei. Y ahora será Mei preocupada por Rie. Ok, bueno, aquí lo vemos a los tres cerditos. Vemos aquí a Satori Pork, a Rinne Pork y a Mei Pork, serias las tres, con un guión de teatro. Y nada. Próximo episodio, los tres cerditos. Y lo dice Rie, el avance. Ok, 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 ok. Pues nada, a ver qué nos va a traer. Es correcto rápido, ¿no? Comentan más tarde que ahora. Es que es linda, sí, muy meme. ¿Veis? Qué linda Rie, y me veis. Qué linda. Nada, increíble. Nada, muy lindas las dos. O sea, muy lindas todas. ¿Qué puedo decir? Muy lindas todas. Es que... Y nada, el capítulo en sí, el 18 fue, por así decirlo, fue la amistad que hay entre las dos. Y que continúa bien entre las dos. Muy bonito todo, la verdad. No hay nada que decir. Muy bonito todo, la amistad de Rie y de Mei. Así que nada, tiene pinta que el siguiente capítulo va a ser Rie. Ahora sí que sí, vamos a cerrar con Rie. Vamos a cerrar la subjunit. Tengo comillas cerrar porque creo que falta Rinne, pero bueno, yo creo que lo explicó otra vez. La subjunit de teatro. Y nos faltaría la subjunit de... Nos siguen faltando, ¿eh? Nos siguen faltando, como digo, la subjunit de Idols con Yuki. La subjunit de Rie con... ¿Quién nos faltaba? Con... ¿Majoro? Perdón, Miharu, perdón, Miharu. ¿Majoro no, Miharu? Nos faltan tres, o serían... 21, nos faltan dos Haruna y creo que... Y creo que alguien más nos falta. Nos falta alguien más y no me acuerdo quién. Y ya está. Veremos qué va a suceder, lo que nos falta. Porque aquí falta menos dos meses, tío. Me da pena que no se me ha acabado. Que me está gustando, tío. Me está gustando QB. Me está gustando un montón. Nada más que decir. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!